¡Adiós! 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 Miremos en mi viejo cacharro, no es nada especial Pero le he puesto unos juegos bajos y el super-surround Venía a buscar a las nueve y treinta, espero llegar nunca Yo que tengo este ingenio, me acuerdo del paso No me quedo, es un bikini No voy sin calzoncillos Vivo en la carretera Me dejé de hablar con mi amor Me dejé de hablar con mi amor Nos bañaremos en libertad Como el sismo se va a enterrar con arena Si eres tú Me dejé de hablar con mi amor Me dejé de hablar con mi amor Me dejé de hablar con mi amor